El trabajo final de la Licenciatura en Ciencias de la Educación lo que nos planteamos inicialmente era cuál era el acceso que tenían los niños de primero y segundo grado de dos escuelas una pública y una privada de la localidad de Salsipuedes y cuál era el control que ejercían sus padres o las personas que cuidaban de ellos bueno justamente de estas tecnologías a las cuales ellos tienen acceso Me parece que realizamos un estudio de campo utilizamos herramientas cualitativas y cuantitativas para recolección de datos posteriormente los analizamos y llegamos a algunas conclusiones como por ejemplo que los chicos de 6 y 7 años de la localidad de Salsipuedes tienen acceso a una amplia variedad de tecnologías de la información y la comunicación también nos dimos con que el uso de las TIC en los niños de 6 y 7 años no es un problema o un interrogante para sus padres ya que nunca lo han ido a plantear a la escuela como una necesidad de ser abordado ya sea con los chicos o con ellos como adultos otra de las cosas que observamos es que los docentes no incorporan la TIC como algo a enseñar, como parte de un contenido a enseñar en la escuela sino que hacen un uso meramente instrumental sobre todo lo que tiene que ver con la computadora como un medio para revisar su quehacer docente y la mayoría de los padres respondió que controla todo el tiempo controla muy pocos admitieron que a veces y ningún padre admitió que nunca controla lo que su hijo está viendo en la tele o cuando está en la compu o que el juego está jugando asimismo también se vio que el uso que los chicos hacen de las TIC es básicamente en sus tiempos de ocio y no se ve, no se pudo deducir de nuestro trabajo que haya un uso de las TIC como medio de aprendizaje más allá de que la interacción de por sí aprenden pero no hay una clara intención de utilizar las TIC para aprender y no se ve, no se ve, no se ve